Es un partido diferente porque nos jugamos la posibilidad de entrar en una final y bueno, pues estamos a 90 minutos de lograrlo. Cierto es que con un marcador adverso y contra un rival de primerísimo nivel, pero bueno, la ilusión es lo último que se pierde. No vamos a ir a tumba abierta. Tenemos experiencias recientes que creo que nos ayudan a pensar de esa manera, como puede ser la más reciente, el Manchester City. Intentaremos establecer una línea defensiva de estar muy ordenados, muy solidarios, muy juntos y luego sí que tenemos que ser atrevidos cuando tengamos el balón. Debemos de tener una mezcla de lo que son ganas, ímpetu con concentración y cabeza. No es todo corazón. Al Barcelona no se le gana solamente con el corazón. Tenemos que ser también muy inteligentes. Yo creo que tampoco tenemos que obsesionarnos con nada. Tenemos que iniciar el partido con el ánimo de ganarlo. Trabajar cada balón con la máxima intensidad y concentración y no obsesionarnos con que tenemos que meter dos goles para pasar y que no nos puede meter. Plantarte una final de Copa del Rey eliminando al Barça sería ese sueño que yo creo que todos los profesionales alguna vez pensamos o estamos ahí cuando estamos así en la cama sin pensar en nada. Le dices, ¿cómo sería feliz a nivel profesional? Pues dices, así. Sí, pero bueno, ocurrirá o no ocurrirá. Yo, el destino está escrito. La lógica en el fútbol a veces no existe. Entonces, como la lógica no existe, pues pienso que ese destino puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, me estoy poniendo hoy un poco poeta. No solamente sería una satisfacción para nosotros los profesionales. Sería para toda la gente del club que, bueno, pues ya en más de una ocasión quedó en puertas de una final. El Presi, que yo creo que entonces sí que sería, si no, el hombre más feliz del mundo casi. Y bueno, y toda la afición.